Bien, estamos de regreso. El tema de la salud mental en el mundo es ahorita definitivamente por la Organización Mundial de la Salud ya declarado como uno de los grandes problemas. Es la pandemia de la humanidad ya latente, debido a que la salud mental, principalmente hablando a través de la depresión, es uno de los factores que más problemas se está dando en todo el mundo y probablemente el origen de otra serie de situaciones como homicidios, como guerras, etc. Entonces, el hablar hoy acerca de la salud mental es bien importante, pero lógicamente cuando hay una desviación en esa salud mental, ¿qué puede suceder? Ya lo hablábamos antes del corte, el suicidio, que es algo bastante relevante, el empezar perdiendo el sentido a la vida y en este sentido también el hecho de que a veces hay una gran soledad porque no hay quien intervenga, no hay quien ayude, no hay quien le tienda la mano, no nomás por desconocimiento, a veces por apatía o porque se hacen de la vista gorda, como decimos comúnmente. Tenemos aquí al doctor psiquiatra, pero es paido psiquiatra, y es el doctor Israel Itzaman Jiménez. Bueno, entrando, doctor, en este punto, ¿en qué momento o por qué? Ya hablábamos del neurodesarrollo, bueno, ya se desarrolló, la persona estamos hablando de alrededor de 15 años, un poquito menos, 13, 14, 15 años, pero de aquí hasta los 29, 30 años, que es la zona principal o el área principal de un rango de edad que desafortunadamente pues es el mayor índice de intentos de quitarse la vida e inclusive de suicidio. Bueno, ¿en qué momento sucede algo que te voy a ser franco? Bueno, se habla muy poco de la anedonia, se pierde el sentido de vida, pero ¿por qué no nos platicas qué es la anedonia, doctor? La anedonia es la incapacidad para sentir placer de cosas que previa o que potencialmente te generaban, eran un incentivo, no una motivación, por sí solos. Era un gusto, era un gusto. Ya era un gusto, ya estaba ahí y como cuando alguien les pregunta, ¿pero a ti por qué te gusta eso? Nunca me entero de por qué, pero imagínense que la anedonia es nada, me saca. Ya nada, ya nada. Y eso es extremadamente peligroso. Claro. Inclusive estaba viendo, doctor, bueno, que este es un síntoma que de hecho acompaña a otros trastornos. Se me hace muy interesante este concepto de la pérdida del sentido de la vida porque se le han puesto muchos nombres, pero lo que ha creado o generado una gran confusión entre todos los del ser humano. Ah, es que está deprimido. No, 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 es que está triste. No, es que está dolido. No, es que está regañado. A ver, espérame, o sea, ¿por fin qué es? O sea, finalmente la persona, lo que está sucediendo por X causa, que es lo que me gustaría que ahorita me comentaras, esa persona entra en un espiral en el que definitivamente definitivamente ya no experimenta placer. Estaba yo viendo, por ejemplo, el desinterés, apatía por todo, pérdida del sexo, de la sexualidad, de las caricias, este, en fin. Y a veces siento yo que en casa se empieza a justificar a ese adolescente o a ese adulto joven. Correcto. En el sentido de decir, él así es. Es la edad. Es que, bueno, a todos les pasa. Es que está en el lado de la choca. Entonces, es una serie de etiquetas y de justificaciones que no están los padres o tutores dándose cuenta que esa persona ya está entrando en una espiral que lo puede llevar a algo fatal, como puede ser un intento de suicidio o la muerte. Y la verdad sea dicha, incluso más grave aún, porque además de la anedonia hay una respuesta que en neuropsicología se llama como de contraposición negativa, es decir, siente más el dolor. Y no es raro que el 50% de los adolescentes que consuman su suicidio, el factor o el evento que precipitó previo al suicidio, no la causa, previo al suicidio, fue una discusión porque no quiso lavar los platos. El 50% es un estudio que se publicó en 2018 y aborda los factores psicosociales involucrados en los suicidios consumados en adolescentes. Pero te puedo responder y me gustaría transmitir esto a las personas. Creo que lo que hace falta no es ponerle un nombre, sino uno colocarse en ese estado. Yo escucho con mucha frecuencia que las personas dicen, pues yo trato de ser empático con mi hijo, pero en mis tiempos ni televisión había y yo no me sentía frustrado. Tú no puedes ser empático con tu hijo porque tú no viviste en esa época. Claro. Pero tú sí puedes ser empático con tu hijo, simpático, les digo yo, sincronizarte, de acompañar en que, ¿sabes lo que se siente? Estar aburrido, sentirse abandonado, sentirse rechazado, sentirse abusado, sentirse que no te prestan suficiente atención. Todos podemos acceder a ese estado. Lo único que necesitamos es hacerse simpáticos y decir, bueno, no entiendo muy bien por qué, pero en este momento para mi hijo el hecho de que su novia lo haya dejado en visto y no le responda a sus mensajes le genera a él una sensación de abandono. Y de angustia, claro. Y de angustia y entonces yo recuerdo cuando una vez yo me sentí cuando era niño abandonado y angustiado. Ay, qué horrible se siente. Tal vez en ese momento yo ya me sincronizo porque es como decía al principito, todos fuimos niños, solo que a la mayoría se nos olvida. Exacto. Y fuimos niños. Y la verdad, yo no estoy, yo, ¿quién somos para juzgar? Pero no eximo a las personas ni al cerebro porque es muy doloroso recordar eso. Es más, uno no quiere ver que después de que te esforzarse por darle a tu hijo streaming, celular, techo, videojuegos, un domingo a las 4 de la tarde enfrente de ti te diga, papá, estoy aburrido, ¿qué vamos a hacer? Y tú dirías, oye, no puede ser, he hecho todo lo que he querido de que, bueno, a lo mejor algo está faltando. Exacto. A lo mejor. Hay un vacío ahí. Porque es una experiencia que poco se habla, pero hay que decirlo, rara en los seres vivos, pero en el humano es muy importante porque aburrirte es empezar a perderle sentido a la vida. Y si no te das cuenta que estás aburrido, no te preocupes, te vas a levantar, vas a trabajar, la gente incluso te puede decir, oye, ¿por qué no estás durmiendo bien? Oye, bájale, no te enojes tan fácil. Oye, ¿por qué estás tan irritable? No, yo estoy bien. Y un día, yo les pongo ese ejemplo a las personas, ves una foto tuya de Facebook hace 8 años o la de tu hijo cuando estaba en la primaria, no ahorita en la prepa, y tú dices, no está triste, no está feliz. No sé cómo explicártelo, pero yo sé, porque los papás me han dicho, puedes hablar con él. Es que yo siento que, y honestamente ahí es cuando en mi profesión tengo que asumir que la crianza no es biológica, es coparental. Y si alguien como él, su biología, aunque yo no le pueda dar una explicación y también dice que hay algo, o está bien, ese es mi trabajo. ¿Y qué crees? Que he tenido varios casos que sí encuentro algo. ¿Y qué crees? Que, no voy a decir números, pero por lo menos en el 50% de los casos era algo grave. Ahorita que comentas esto, y bueno, un poquito lo que son las, lo que pueden ser, yo lo que estoy escuchando es que estás transmitiendo algunas señales que pueden servir. Son señales, son señales que nos está mandando una persona que no está bien, como tú lo dices, ¿no? O sea, esa persona ya no está satisfecha con lo que se le ha dado. Tiene otro vacío. Esto pudiera ser, por ejemplo, en el sentido de que mentalmente deberíamos de abrirlo como una, como varios algoritmos y decir, a ver, tiene esto, tiene el otro, ¿qué estará sucediendo? ¿Por qué? Porque si no empezamos a hurgar en esa mente, entonces es cuando posiblemente ya está existiendo, por ejemplo, que esa persona fue abusada, que fue golpeada, que hubo bullying en la escuela, que hubo bullying en el trabajo, que hubo bullying en la familia, los primos, los papás mismos, o en su defecto que ya está, inclusive en un contacto con alguna droga que de rebote le está dando una caída enorme en su autoestima, en su alegría, o inclusive, en este sentido, también droga o alcohol. Y esto también puede suceder. Ahorita, por ejemplo, y sí me gustaría mucho, doctor Israel, que nos situáramos en lo que está sucediendo ahorita en la realidad. Todos pasamos en la etapa en la que, pues sí, echabas tus copas y las chelas, o sea, el fin de semana. Pero ahorita es una prisa por beber y emborracharse, por perderse, por vomitar, por al rato ni conocer ni nada, que es ahí donde vienen las relaciones sexuales, los embarazos no deseados, enfermedad de transmisión sexual, golpes, al rato ya les dieron ahí en la bebida algo para que, a él o a ella, para que obviamente entren en otro punto, el éxtasis, bueno, tantos y tantas amenazas que hay ahorita en los jóvenes, que de cierta forma los puede atrapar y los va a llevar directo a un problema. Y hay que decir solo a la población. Yo les digo ahorita para que no pierdas mucho tiempo en psicología. Ok, ¿quieres un carro? No sé, siento que a lo mejor podrías tener la responsabilidad de estar arriba de un vehículo. Ok, yo lo único que les pido a los papás es lo que hace cualquier niño de menos de nueve años, celular más temprano. Tiene la capacidad de decir, quisiera estar más en el celular, darle más rápido, pero tengo que dormir. Se levanta temprano. Las cosas más básicas que te enseñan en primaria, ¿las hace? Más o menos, no. ¿Por qué lo vas a exponer? Aunque él, sí, pero ya tiene una maestría y un doctorado. Bueno, ya acabó su neuroplasticidad, tal vez ya no se lastime tanto su neurodesarrollo, pero no. Uno se puede demostrar, y ahorita me gustó mucho algo que dijiste, y me voy a posicionar en eso, en esta autogestión. Yo sé que hay tres tipos de llantos en un recién nacido, y lo he intentado, pero cuando yo era un bebé, le digo a la mamá, tiene hambre, ¿verdad? Y la mayoría de las veces, no, yo creo que más bien tiene frío. Es mejor. Eso se llama sincronización bioconductual. Es decir, lo primero que les puedo decir a la población es, ok, no discutas si merece o no ver la película, porque sabemos que aquí dejan entrar a los chicos a ver películas donde está claro que no puede entrar uno que tenga menos de 15 años. Ya no hay problema. Pero es una gran oportunidad para que antes entras y decirle, oye, pero hoy que te pedí que hicieras algo tan sencillo que hizo tu hermano de 8, tú no lo hiciste. Se me hace que mejor entro con tu hermanito de 8. Y se resuelve. Otro ejemplo, y a eso le quiero entrar en la parte como de autogestión. Son nuestra proyección, finalmente. Sí, ahora, eso es definitivamente. Hay conductas que son heredadas o hay conductas que son transmitidas. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Quieres ayudarle a tu hijo? Sí. Sientes que algo no anda bien. No lo excluye el argumento de decir, bueno, pero siento, pero yo, la verdad es que todo va bien. Oye, no estás incluyendo nada nuevo. Esa información que te llegó, inmediatamente tú estás diciendo, no, no pasa nada, y lo excluyes. Para poder incluir no es como mucha gente piensa. No se trata de abrir el radar para incluir, no cabe más cosas. Para incluir tienes que contestarte por qué excluí. En el momento en que tú dejas de decir, no sé qué es, tú lo dijiste muy bien. Hay que escarabar de que, oye, y puede ser algo tan sencillo como acercarte con tu hijo y decirle, plantar la semilla y decirle, oye, vas a decir que soy una persona muy exagerada, muy sensible, tal vez sí, en esta época. Pero yo veo eso. Pero yo te siento un poco como, no sé, tal palabra. Incluso con ese silencio, muchos adolescentes dicen, sí, estoy, no sé qué voy a estudiar. ¡Wow! Ahí está el puente. Ahorita vamos al corte, doctor, y me gustaría eso porque aquí vamos a empezar a entrar en lo que es el abordaje a este tipo de situaciones. Entonces, si me pido, ¿vamos al corte? Sí, claro, claro, claro. Continuamos de todos modos con este tema, pero definitivamente que estudios científicos han encontrado una importante asociación entre la anhedonia, o esta parte de ya de que no les interesa la apatía por todo, y la conducta suicida actual. Vamos al corte y regresamos. ¡Gracias!